ahora you guys perdón verdad que estaba solamente en la mañana se pone medio pesado el sistema pero ya ya estoy ya estamos aquí ok chicos chicas hoy y todos bueno como lo he estado haciendo la mayoría de las bueno no la mayoría apenas últimamente más permítame una vez déjenme eso ok así como lo he estado haciendo últimamente buenos días cortes y así vete ok con unas pequeñas este historias que ustedes han leído que ustedes han pues les han contado anteriormente pues yo escuchaba que con pues si con papá con mamá con abuelita abuelito se contaban estas historias y si no las viste las viste en la escuela algunas conturas repetitas las contaron etcétera bueno estoy ahorita con esto y pues ojalá y les interese algunas la historia del día de hoy es ojalá y alguien la haya escuchado si o por lo menos haya visto esta historia salen iniciamos la historia del día la historia de Hamelin Hamelin a small town in germany was facing a big problem there were rats and rats running here there everywhere there there no there a ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ok, guys? ¿Ok, what was the title of this short story? ¡Suscríbete al canal! ¿Ok, what was the title of the story? ¡Suscríbete al canal! 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 Rats. Rats. There were rats. Exactly. Ok. How many coins were promised to the pi piper? How many coins were promised to the pi piper? Coins. Coins, I mean the money. And in fact, it's gold coins. How many gold coins were promised to the pi piper? How many gold coins were promised to the pi piper? How many coins were promised to the pi piper? How many coins were promised to the pi piper? How many coins were promised to the piper? No. How many coins were promised to the piper? How many coins were promised to the piper? 1,000 gold coins, okay? Okay, and then what is the name, what is the name of the person in charge of the town? President? No, not a president. What was the name of the person in charge of the town? Chicos. What was the name? Yes. Ya ven cómo me dejan así. ya se los dije un par de veces exactly rey no rey we say king piper was the person yes with the flute governor no governor no no the name was a mayor y cada rato lo estaban cada rato lo estaban pasando a mayor si entonces chicos aunque me manden bien sus evidencias porque prácticamente las hacemos todos y pues yo apoyo no te voy a poner más de siete ok hasta que no cambies esta forma participa dime pero no cambies esta forma no no me apoyas como quieres recibir apoyo de regreso el apoyo que más te puedo dar es calificación de 7 a todo sí y te lo he dicho aunque estés mal yo te ayudo aunque este digas una cosa que no yo te ayudo sí pero este silencio no 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 va así sale vámonos entonces dónde está acá está ay no siento este no es uy 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 vamos a iniciar with a new unit yes with a new unit that is this one unit number nine make it work ok ok so voy 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 sí yo lo sé yo lo sé sí pero aún así si tú nada más quieres participar tú nada más participa pero me participas aquí en el chat sí yo quiero participación hablada hablada aquí en el chat bueno te lo acepto sí una pero puro chat puro chat o sea yo no soy el que tiene que hablar ustedes son los que tienen sí bruno está fallando mi micrófono bueno pon tú hoy y ahorita apago la anotación aquí pero el día lunes me vas a salir con que falla martes también y luego así y se va a llegar junio y lo mismo ya llevamos un año chicos entonces pues también ustedes pónganse a a analizar eso yo sí los he ayudado no me digan que no ha habido apoyo de mi parte para con ustedes sí si yo fuera más estricto sí pues simplemente te dejo haz resuelve la página tal y mándamela allá yo solamente te espero que tú entregues no estoy diciendo así te estoy ayudando a resolver para que en caso de que estés mal pues yo te pueda corregir porque no estamos en clase pero te aseguro que si los dejo así casi la gran mayoría va a tener mal y al momento que yo esté checando ahí los libros sí como me pasaba en clases 3.1 2 6 de calificación 7 no se vale eso tampoco ¿verdad? que tenga más del 50% del grupo reprobado y solamente algunos pasen no yo los he estado apoyando a ver sale hacemos esto mándame tus evidencias tú me aseguras que las hiciste tú y sabes que las hicimos todos y yo estuve corrigiendo pero pues ya por lo menos yo les dije este mes que ya vamos a la mitad y el mes de junio y lo que nos queda de julio sí participación efectiva sí si no pues lo siento ok make it work what do you see here what do you see there right there you see this man you see with the baby you see the computer you see all of these things books the pens etc ok what do you see in this picture ok 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 yes vamos a ver where where is the man in the image where is the man is the man in an office no where is the man working in a supermarket no where is the man working at home at home at home he is working at home like actually yes like actually yes many people are working at home many people yes and you you are working at home ok so now it's very common to see people working at home ok right there you can see his baby right there you can see many things here around yes books not books things things for this person to be good yes at his job yeah this is no it is new for you you have seen you see the majority of you and we work from home home ok bien como le vamos a llamar a esto y aprendaselo y vayanlo guardando porque es el vocabulario que vas a utilizar ahora con tu wikos this kind of work tele commuting yes tele commuting grávense esa palabra o escribanla en el libro o en su libreta ok tele commuting yes is this system of working at home yes tele commuting right and maybe in some occasions like here says you like it or not so teachers in this case prepare class sale y tú durante todo el día y tú durante todo el día tienes esto ok subjects at school school alguien tiene una idea que son subjects yes or no son asignaturas exactamente mente sale entonces para que borres ahí de tu mente materis no existe esa palabra de materis ok la correcta palabra son subjects tell me one subject that you see in class well basically English English yes another one Spanish 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 somebody say Spanish English another subject chemistry 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 excellent chemistry yes todas las que se les ocurra chicos todas y si no pregúntenme teacher how do you say okay computo in English yes and I help you yes story history yes history vean como les ayudo es tan fácil mathematics right here yes laboratory do you remember the laboratory with laboratory with the combinations yes and sometimes opening animals yes but you physical excellent physics y la otra que es physical education education physical education okay y aquí también tenemos art yes let's put computers yes y así o otra vez repíteme porque no te escuché psychology si dijiste psychology verdad sí psychology psychology sí y una diversidad que ya tenemos porque ya las escuelas también les meten este electronics muchas cosas sale entonces perdón eh se cortó un poquito ética 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 yes ética sí sí bien sin fin de materias que estamos ahorita in the schools having economy aunque algunas son de de este de university no importa no importa aquí estamos viendo subject que tú tengas la idea de que es un subject and the next time yes you have this application of subject ¿sale? entonces todo esto eh repetition porque se corta o luego estoy hablando ok philosophy philosophy exactly y no so fe movimiento es así es así philosophy ajá sale ahí tenemos todas esas sale entonces aquí está bien eso es lo nuevo bueno lo nuevo ya es lo común sí con nosotros esas son las preguntas que querías este Bruno las de la lectura profe ah perdón perdón entonces tú quieres estas estas de la historia no fue lectura de la historia no esas sí ya que gracias le habla chicos está está este muy bien esa historia y les vuelvo a repetir es un clásico es un clásico esta esta historia esta historia obviamente la historia que pasan aquí pues son muy muy cortitas y y es lo principal pero la historia tiene mucho más en el cuento ese tiene mucho más y hay cosas que a lo mejor aquí no las nomen no lo han no lo han no lo han y tan grande para que te meto de hacer una historia como de unas 20 hojas a lo mejor con todo y el dibujo que a veces ocupan pero ya hay partes más elementales sale entonces vamos a ver el día de hoy y es working school subjects y es en this kind of things yes so aquí tenemos si vamos a ver en la página 86 ya se me va a acabar el tiempo nada más rapidísimo ahí en la página 86 en esta parte ahorita para que ustedes vayan viendo y tengan sus 10 minutos right there you have the subjects architecture chemistry education medicine biology computer science engineering physics business economy law political science muchos latinaron a muchos de aquí pero aquí se están basando in the university city yes all of these subjects are the university building the